Bueno, estamos contentos, en realidad a mí me tocó asumir en una circunstancia muy particular que fue la cefalía por el fallecimiento de nuestro anterior rector. Y bueno, esta es la primera elección que nos presentamos y nos toca asumir y estamos la verdad muy contentos, porque ha sido ratificado en las urnas nuestra propuesta y a partir de eso, precisamente, una vez convalidado por el Consejo Superior, lo que estamos haciendo ahora es el acto final, si se quiere, que es la entrega de los honores que implica la posibilidad de asumir el cargo. La verdad que para mí es muy importante, vengo de una familia pobre, porque a veces los eufemismos no sirven, uno puede decir humilde, pero en realidad vengo de una familia pobre, de un padre albañil, de una ama de casa como madre, y que me crié en una escuela rancho, allá en Formosa, donde yo nací, y la verdad que la educación pública y la biblioteca pública es lo que me permitió llegar a la universidad primero y llegar a este cargo también. Recientemente la universidad repudió dichos de Patricia Bullrich, ¿qué pensás acerca de eso? Sí, lo hicimos porque entendemos varias cuestiones respecto a ese tema. Primero porque es una flagrante mentira, las cantidades extranjeros que efectivamente están en las universidades públicas no superan el 4%, por lo tanto decir que hay un 50% y que los extranjeros aprovechan lo que los argentinos no lo hacemos dentro de la universidad pública es mentira. También es mentira que nosotros tenemos menos alumnos que lo que teníamos antes, porque realmente el sistema universitario ha crecido y ha crecido muchísimo. Si nosotros tomamos los 40 años de democracia, cuando se inició teníamos 350.000 estudiantes y hoy tenemos casi 2.800.000 estudiantes en las universidades, es decir, que la ampliación y la cobertura del sistema universitario es realmente mucho más amplio, por lo tanto no nos quedaba otra que repudiar, digamos, o sea, no es que nos guste hacerlo, pero también tenemos que clarificar a la sociedad que nuestra universidad sigue funcionando, que está creciendo y que no es cierto que los argentinos no puedan aprovechar las oportunidades dentro de las universidades nuestras.